El sábado 11 de marzo, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se reunieron en pleno para conocer el recurso de nulidad presentado por el Partido Cambio en contra de la resolución del Registro de Ciudadanos que negó la inscripción de Manuel Valdizón como candidato a diputado. El pleno se integró con cuatro magistrados titulares y uno suplente, por inhibitoria de la magistrada Blanca Alfaro. De esa cuenta, estuvieron presentes Irma Palencia, Mine Franco, Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera y el suplente Álvaro Cordón. Los magistrados leyeron el recurso de nulidad presentado por la defensa de Valdizón. En el documento exponen que la resolución de un juez extranjero no es competente para limitar los derechos políticos de los guatemaltecos. El derecho penal es territorial, aduciendo a la condena que Valdizón cumplió en Estados Unidos. También pidiendo igualdad de condiciones al asegurar que él se inscribió a varios candidatos que aparecen en la lista Engel.